El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta en la bocacha Y el sabroso supe Y el coco acaramelado Ay, cómo te gusta a mí Para barachar traigo chocolate El dulcerito, tu goza es mi dulce Y el dulcerito llegó Para barachar traigo chocolate Y el dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó Óyeme morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Pero tu goza es mi dulce El dulcerito llegó Ya, dí la melodía Para que te pongas un carácter ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Música Música Música